Gracias por continuar con nosotros. Ese día me ha encantado, sobre todo, por conocer a personas maravillosas. El día de hoy tengo la oportunidad de conversar con una mujer decidida que nos viene a contar sobre su proyecto familiar. Ella es Johanna Hurtado Paul, quien es la proprietaria de Dulcitos Mimi. Y me gustaría saber mucho sobre este emprendimiento familiar, porque qué bonito es cuando la familia se apoya, se organiza también para hacer o crear una idea de negocio. En este caso, Johanna, además de trabajar, tiene un empleo fijo, también realiza esto como un hobby o como algo también que es una forma de generar ingresos en su hogar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muy buenos días, ¿verdad? Le agradezco mucho la oportunidad de estar en este programa. Y como bien decías, es un emprendimiento familiar que tengo con mi esposo y mis dos hijas. Ha sido duro, pero nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Me gusta, la felicito realmente conocer la historia, historias como ella inspiran. Y les quiero comentar que trae regalos para todos ustedes, por favor, atentos cuando pongamos los números telefónicos, usted puede llamar. Y Johanna le va a hacer una preguntita sobre lo que estemos conversando. Johanna, ¿cómo surge la idea? ¿Hace cuándo ustedes empezaron a realizar repostería? Iniciamos en febrero de este año, ¿verdad? Tenemos poquito, pero hemos crecido mucho. Aunque el tiempo que tengo para desarrollar mis postres es limitado, pero ha gustado mucho a mis clientes. La idea surgió de parte de mi esposo, ¿verdad? Como yo heredé de parte de mi mamá el hacer postres para los fines de semana de la casa, pues en familia. Un día él me dijo, ¿por qué no pruebas? Me dice, para vender. Entonces yo siempre fui temerosa de vender algo, porque yo decía, no nací para esto. Pero lo pusimos en manos de Dios. Y gracias a Dios ahí nomás vendimos el primer postre. Y así el segundo, y fuimos avanzando. Y ya han surgido nuevas recetas. Y todo ha salido muy bien, gracias a Dios. ¿Qué podemos degustar de Dulcitos Mimi? ¿Ustedes elaboran tres leches? Sí, de hecho es el postre más vendido. El tres leches cobertura de atolillo. Hacemos tres leches en varias coberturas. Hacemos flanes, hacemos cupcakes, pio quinto. También hacemos cheesecake, selva negra. Y ahí vamos creciendo. ¡Wow! Me gusta muchísimo. ¿Y cómo hacen para organizarse? Porque usted trabaja, imagino que sus postres también. ¿En qué momento lo hacen y lo elaboran? Bueno, yo trabajo las ocho horas jornada laboral. En ese tiempo, como mi esposo no tiene un trabajo fijo, él me hace las compras. También me trabaja todo lo que es diseños de las páginas, de las redes sociales. Inclusive me trabajó una página web. Entonces, en la noche que yo llego del trabajo, elaboro los postres. A veces hacemos jornadas hasta las dos, tres de la madrugada para cumplir con los clientes. Y como es algo que me apasiona, entonces yo lo hago con mucho gusto. Excelente. Vamos a pedir que ponga los números en pantalla. Usted se puede llevar, bueno, acá hay tres leches para que usted lo vea. Ya los chicos van a enfocarnos. Y me gustaría que empecemos. Bueno, la receta, usted me decía que es una herencia de su mamá. Sí. Pero hay un toque especial, ¿no? ¿Diferente? Sí, me gusta mucho ver tutoriales de YouTube, ¿verdad? Me encanta combinar las recetas que yo ya manejo con otros nuevos sabores. Entonces, así surgió, de hecho, el tres leches de Atolí. Es algo que no es tradicional acá en Nicaragua, pero que ha gustado mucho. Porque se le dio, arriba tiene la cobertura del pío quinto y todo lo del resto es el tres leches. Entonces, es una combinación que en el paladar es exquisita. Excelente, imagino que sus hijos y su esposo son los primeros que prueban. Así es, los postres que hago de primero siempre quedan en casa. Ellos son los que me dan el aprobado, le falta, está bien, está en su punto. Y entonces, cuando ya está listo, entonces sale a los clientes. Si queremos realizar algún pedido, ¿dónde están ubicados ustedes? Bueno, por el momento no tengo una tienda. Tenemos una llamadita, luego sigue contando la dirección. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo el gusto? Muy buenos días, mi nombre es Daniela Rueda. Bienvenida, compartiendo con vos. Giovanna le va a hacer una pregunta facilita para que usted se lleve hasta su hogar. Le cuento que hay una deliciosa torta que la está viendo en pantalla y también un tres leches. ¿Cuál es la preguntita, Giovanna? Es una pregunta bien sencilla. Quisiera que me contara cómo se llama mi emprendimiento. Se llama Luisitos Mimi. ¡Eso! Excelente, felicidades. Usted puede venir desde este momento acá a Voz TV para que se lleve su delicioso, bueno, tres leches y también una torta y lo pueda degustar con toda la familia. Gracias por estar en sintonía de Voz TV. ¿Me seguía contando o sígueme contando sobre la dirección? Estamos ubicados en la calle 27 de mayo de la CST, una cuadra al sur de 75 bares arriba, en un portón verde contigo a la gasolinera 1. No tengo aún sitio, ¿verdad?, donde atender a mis clientes, por lo que aún trabajo, pero sí tenemos muchos planes a corto plazo de poderles brindar un establecimiento confortable para que llegue la familia a disfrutar de un delicioso postre. En pantalla están viendo ustedes también números telefónicos, cómo aparecen en redes sociales para que puedan realizar los pedidos. Si queremos hacer un pedido, ¿cuántos días previos hay que hacerlo? Con 24 horas de anticipación, con mucho gusto. Al gusto del cliente. Al gusto del cliente. Si llevamos nosotros ya como un diseño, ¿también lo has? Aún en diseños detallados estoy ahí refinándome, pero siempre hago mi mejor esfuerzo por satisfacer al cliente. ¿Cómo ha sido el apoyo de su esposo en este proceso? 100%, 100%. Sin él no hubiera podido sola. Y la ayuda de Dios, ¿verdad? Qué lindo. ¿Sus hijos qué le dicen cuando ven y lo prueban sobre todo? Mis hijas me dicen que están muy orgullosas de mí porque ven el esfuerzo, ¿verdad?, el sobreesfuerzo que hacemos. Y de cierta manera las inspiro a ellas a que también hagan un sobreesfuerzo en sus vidas, con sus estudios y que salgan adelante. ¿Qué significa para usted tener esta idea de negocio, verlo concretado? Porque muchas veces uno anhela hacer muchas cosas, pero bueno, no siempre se puede. Sí, siempre tuve la idea de tener así un negocio donde pudiera ofrecerle cosas que salieran producidas por mis manos, ¿verdad? Pero siempre fui bien temerosa, la verdad. El temor me tenía paralizada, pero la idea que me dio mi esposo, más la fuerza que Dios ha puesto, han sido suficientes para botar ese miedo y seguir avanzando. Excelente, una inspiración para otras mujeres. Joana, la felicito compartiendo con vos de su casa cuando usted quiera venir acá. Las puertas están abiertas. Estábamos conversando con Joana Hurtado, Paul, quien es propietaria de Dulcitos Mimi. Así que ustedes siempre atentos acá en Compartiendo con Vos porque tenemos regalías a todos ustedes. Recuerden que pueden venir a traer acá su delicioso postro a quien llamó el día de hoy. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Hacemos una pausa comercial y regresamos con lo último acá en Compartiendo con Vos.